Tú me has robado la paz y el alma, entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar, mira, ay que te amo y te adoro sin cesar Tú me has robado la inquietud y el alma Tú me has robado La paz y el corazón, entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar, mira, ay que te amo y te adoro sin cesar Tú me has robado La inquietud del alma Tú me has robado La paz y el corazón, entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar, mira, ay que te amo y te adoro sin cesar ¡Complacido mi compadre! Puro sentimiento caguamero ¡Machín! Ahí está complacido mi compadre Juan Carlos Peño Es que... Puro sentimiento caguamero